Música 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 Exacto, hay que suponer que él se va a caer Supongamos que vamos a ganar Digo supongamos porque vamos a ganar Digo supongamos No, si ya me caí Eres de ser inútiles eh No, no tío No, no tío, soy tonto Que ya perdiste eh Ya Ya lo traí Me caí de la primera a la tercera y ya de la tercera a la lava Bueno tu se mi guardaespaldo no jodí No hay que ir a nadie aquí No hay que ir a nadie aquí Panchi, vale, Panchito que esta reventando eh Vale 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 Ok, ok Vale, estás correndo No, más bien Vale Vale Vale, no hay ningún Me estoy poniendo en la tercera persona Por si acaso Ahí está Eh, cobran los demás eh Eh, pues creo que ya está en el techo esto En... Hay uno que está ahí eh contigo Si, si le estoy viendo Vale, hay uno que está en la primera Y ya queda No pues ya no nomás que da No, tú No, tú Y uno que queda en la segunda ¿En la segunda o qué? En la segunda No mames güey, deja de perseguir Es bueno muy bien Uy que es verdad Ya te estás siguiendo también El de la segunda planta Es tu lado Vale Ahí me dice si me sigue persiguiendo No sé Sigue persiguiendo de hecho Voy a tratar de no ponerme en los lugares Que ella me echará Vale, el otro le está metiendo Vale, 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 vale La segunda planta está el único El único que queda ¿Dónde está? En la esquinita de ahí Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vamos Buena ya Vale, la primera partida Ganaba el real Ahora supongamos Supongamos que ahora yo voy a Incharle la mascada que sentó ¿Tú crees? Lo dudo, eh No, tío, es que este lo odio, eh Porque tiene muchos agujeros que De un papá de viejo Te caes, eh O sea, aquí Aquí mejor que nadie se tire, eh Es mejor que se haga en una pinche esquina No No, la cocha No, sí, es que es demasiado difícil estar allí Yo sigo arriba Estoy tratando de tumbar la panchita Bueno, ya la tumbé Oh, se hació Ya tiré uno Ya no hay nadie acá arriba, ¿verdad? Ya perdiste, no No, queda uno Queda uno, perdí De la primera planta queda uno, perdí Yo no lo veo Esa me voy a quitar de lo que es Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya está allí ¿Dónde está la micro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este, ¿tú dónde estás? Yo soy en la tercera Ah, déjame bajo contigo Era el único que quedó Ya, ya vi dónde estaba Ya vi dónde estaba Ya no, ya no, o sea, se ha faltado su bollete ¿Otro, tío? No, tío, otro ¿Otro de estos? No, no, no No, mames, ya me caí ¿Es en serio? No, 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 no Hostia, tío Yo por poquito Yo por poquito Yo por poquito Yo por un bloque Llevo tres ganadas, ¿no? Sí Nomás me falta una y ya ¿Dónde tú eres el que está? ¿Ya la primera planta? No, estoy en la segunda Porque no, no, manches No podía aguantar Ni en esa De la que me acabo de librar Vale, cuidado Que te estás siguiendo Vale, el de arriba ¿Dónde está lanzando? El de arriba, el de arriba Es el que te lo está lanzando Está en la esquina ¿Dónde estás? Tú estás Está esa Deja tratar de localizar Vale, ya, ya se ha caído Se ha caído Es ese, es ese Vamos a suponer ¿A qué hora tú vas a perder? Supongamos porque ya tiramos Este, ¿dónde está? Espo y esos Están en la tercera Están en la tercera Bueno, ya Están en la tercera Ahí, ahí, ahí ¿Dónde va a pasar? Vamos Vamos Partidita corta Ya listo Es un videito muy corto La verdad Y bueno Si os ha gustado Dadle a un like Y pasarlos por el canal De Maui Yo, yo, yo estoy grabando Yo también estoy grabando Y bueno Dadle a like Suscribiros a Maui Y hasta la próxima Bye, bye Chau Chau